De Carlos Mario Ortiz Sánchez, ¿qué puedo decir? Que he perdido físicamente a un gran amigo, un gran compañero. Compañero con el cual he aprendido mucho. Caminamos juntos, nos ilusionamos mucho. Soñábamos con grandes proyectos para la región de El Ébora. Y hoy, que te has ido, lo único que me queda es seguir luchando por todos esos proyectos y sueños que compartimos. Te agradezco con el corazón y con el alma por todo lo bueno, por cada consejo. Pero sobre todo, quedará impregnada en mí la más grande lección de vida. Que un político siempre debe tener espacios sagrados para compartir con su familia. Que Dios te bendiga, Carlos Mario. Donde estás, segura estoy, que estás en paz. Bueno, la verdad que el haber trabajado al lado del ingeniero Carlos Mario Ortiz Sánchez nos deja una experiencia muy significativa. Hemos laborado en otras ocasiones en administración pública. Pero en esta ocasión, la verdad que el ingeniero siempre se mostró con un sentido humano muy amplio. Siempre fue una persona que dio más, que siempre nos asesoró y siempre nos brindó total apoyo. Yo, como director del Instituto del Deporte, siempre conté con su presencia en los actos. Y sobre todo, que siempre quiso que se le brindara todo el apoyo a los deportistas como se merecen. En todos los aspectos, las gestiones siempre fue en lo mejor con el gobernador. Y así fue la respuesta. Yo creo que fue una persona de muchos éxitos. Los resultados ahí están. La ciudadanía lo avala. Y la verdad que nos encontramos muy tristes por este deceso que tenemos con nuestro presidente municipal. Para mí el haber trabajado con el ingeniero Carlos Mario Ortiz siempre fue una satisfacción. Siempre fue una experiencia. Siempre fue un aprendizaje. El día a día estar trabajando en equipo, ser uno de sus colaboradores. Estar dentro de la administración que para él fue un sueño llegar a ella. Siempre fue satisfactorio. Él siempre se portó con nosotros, con Protección Civil, conmigo como persona, como un aliado, como un amigo, como un líder. Siempre me marcaba a cualquier hora del día. Siempre nos decía que no teníamos un horario fijo que seguir. Siempre dispuestos a estar pendientes de la ciudadanía. Yo tengo mucho que agradecerle a él. Tengo mucho que agradecerle a su familia. Tanto en el participar con él en la administración como en la vida personal. Fue y seguirá siendo considerado un amigo para mí, un amigo para nuestra familia. Ha sido una experiencia el estar en su administración. Pues la verdad que me ha ayudado a crecer. Nos ayudó a todos a crecer, a desarrollarse. Nunca nos vio como un jefe. Nunca nos vio como una persona más arriba que nosotros. Siempre portándose de una manera sincera con nosotros. Yo creo que todo el pueblo de Guamuchil, todas las comunidades, tanto los municipios están pegados. Pues tenemos un pesar en el corazón acerca del sensible fallecimiento de nuestro presidente municipal, ¿verdad? Sí, pues es una lamentable pérdida porque para nosotros fue un ser humano muy humanitario, muy bueno. Nos apoyó en varias cosas en nuestra comunidad y pues también dependíamos de él por el trabajo.